Bienvenidos y bienvenidas a este minicurso Reprograma Tu Mente y Adelgaza. Quienes no me conocen, mi nombre es Rodrigo Dacuña, yo soy licenciado en Nutrición, especializado en adelgazamiento definitivo y en el logro de un cuerpo salvable que llegue para quedarse. Y que llegue para quedarse implica que el cambio no es solo conductual, sino también mental. Yo me estoy convirtiendo en la persona que es capaz de lograr y sostener esos resultados que voy logrando. ¿Por qué este minicurso? Porque muchas veces cometemos errores a la hora de querer adelgazar y uno de los principales es empezar la casa por el techo. Querer hacer algo, pero sin que nosotros estemos preparados ni podamos llevar adelante esto. Pongamos un ejemplo, quiero empezar a mejorar mi alimentación, quiero empezar a convertirme en una persona saludable, en cambiar hábitos, en comer sano, pero por dentro pienso que no puedo, que no es posible, que soy desorganizado, que no lo voy a poder sostener, que esto no es para mí, que otra vez lo mismo, que voy a empezar y que lo voy a terminar dejando, de que en algún momento la mente me va a jugar una mala pasada y me voy a autosabotear, me falta confianza. Creo que esto no es posible. Todo esto está dentro de la mentalidad, cómo nosotros nos gestionamos a nosotros mismos. Desde la mentalidad tomamos las decisiones. Necesitamos que el cambio también sea mental. Si nosotros seguimos viéndonos a nosotros mismos como éramos antes y creemos que no vamos a poder, es como ponernos un palo en la rueda. Empezamos el proceso, pero tarde o temprano empezamos a complicar. En este minicurso vamos a ver los aspectos principales que respectan a la mentalidad para que hoy te lleves los principales conceptos y que los puedas aplicar en tu vida y que tu mente se empiece a reprogramar. Empiece de a poquito a chipear. ¿Para qué? Para el éxito. ¿El éxito de qué? Del logro de nuestro objetivo. La mente me tiene que acompañar en este proceso. No tiene que ser un lastre, sino que tiene que ser como una especie de nitro que me empuje, que me diga de que es posible, que me empuje hacia el objetivo. Que se enfoque en soluciones, no en problemas. Que se enfoque en encontrar los medios y no en las excusas. Y que nuestro diálogo interno, esa vocecita que tenemos, cada vez sea más fuerte y cada vez sea más en pro de me quiero, puedo, es posible. Y no de ese juez interno duro que tenemos que nos dice que no vamos a poder, de que no es posible, de que somos unos tontos, de que nos falta fuerza de voluntad, nos falta compromiso. Y todas esas vocecitas que son mentiras, pero que a veces las creemos. Sin más, comencemos con la clase de hoy. Te invito a que me sigas a través de Instagram y a través de YouTube, porque diariamente estoy compartiendo contenidos y voy a seguir creando cursos como este. Estemos más cerca, la información es el puntapié inicial para cualquier transformación. Así que te espero en las redes sociales. Vamos con la primera clase. Primero que tenemos que entender es que cuando hablamos de mentalidad, hablamos de cómo gestionamos nuestros pensamientos, emociones, creencias, nuestro diálogo interno. Es como si fuese la parte interna, nuestra programación. Una computadora tiene la parte física y los programas. Lo físico es el cuerpo. Los programas es la mente. Te hago una pregunta. Imagínate que tenés la mejor computadora. La última computadora que existe en el siglo XXI, la tenés tú. Ahora, ¿qué pasa si se le pone un programa que tiene virus y que no funciona? ¿Hay probabilidades de que esa computadora funcione bien? Es muy probable que no. Entonces, reiniciemos el Windows y pongámosle los programas que funcionen para sacarle el máximo jugo a esa computadora que ya está bien. Somos la persona correcta. Necesitamos chipearnos y acompañar desde la mente, reprogramarla para que nos ayude, no para que nos perjudique. Y este es el núcleo principal de este minicurso, reprogramar nuestra mente. Y en definitiva, tenemos un beneficio muy importante. Esto termina siendo el camino más corto. Termina siendo el camino que a mí me hace lograr el resultado más rápido. Eso que tanto nos gusta, los resultados rápidos. ¿Por qué? Porque cuando yo hago un cambio conductual que va acompañado de uno mental, yo dejo de estar en un tira y afloje para atrás, para adelante, para atrás, para adelante. Hago una dieta, la dejo, vuelvo el año que viene, empiezo una, la dejo, subo, bajo de peso, me organizo, me desorganizo, me sube el colesterol, me baja, hago compras, no hago compras, acá estoy para atrás y para adelante. Porque el comportamiento hace esto, pero la mente hace esto. Cuando yo alineo los dos componentes, a mí me ayuda a sinergiarme y a hacer el proceso de una vez por todas. El cambio conductual y mental. Y acá estamos trabajando en esto, en reprogramar nuestra mente. La nutrición se aísla para estudiarla, pero no para abordarla. Nosotros no dejamos de ser personas, de pensar, de tener creencias, sentimientos, emociones, cuando hablamos de alimentación. Por lo tanto, el querer cambiar la alimentación sin contemplar esto, es empezar la casa por el techo. ¿A quién no le ha pasado? Yo el primero. De comer en exceso, por estar estresado, por tener ansiedad, por estar angustiado, por estar aburrido. ¿Y cómo esto no lo vamos a contemplar? Partimos de la base de que la alimentación es una manifestación, una consecuencia, en gran medida, de nuestro estado de conciencia y nuestra gestión de emociones. Ponga un ejemplo. Si yo estoy estresado, tengo ansiedad, estoy aburrido, no sé gestionar mi alimentación, ¿qué probabilidades hay de que yo coma excelente? Muy bajas. Es evidente que hay una conexión entre nuestra mente, gestión de emociones, nuestras creencias y cómo nos alimentamos. Y cómo nos alimentamos. Esto se contrasta. Mentalidad y comportamiento alimentario. Entonces, para cambios permanentes hay que empezar por las bases, hay que empezar por nosotros, empezar a alinear, empezar a empoderarnos, a autogestionarnos, a gestionar emociones, pensamientos, a darle luz a esas creencias que nos limitan. No sé si alguna vez escuchaste el concepto creencias limitantes. ¿Qué son las creencias limitantes? Esas creencias que a mí me juegan una mala pasada me hacen sentir o pensar acerca de mí mismo como que no puedo. Me limitan. Estas creencias limitantes hay que sustituirlas por creencias empoderantes. Si crees que puedes, tienes razón. Si crees que no puedes, también tienes razón. En definitiva, esto termina consistiendo en que elijo yo creer. Elijo creer que no voy a poder, que soy un tonto, que soy un torpe, que no tengo fuerza de voluntad, que no soy comprometido, que no voy a poder con esto, que ya estoy viejo, que es por el hipotiroidismo o elijo lo contrario. Y como somos hábiles declarantes, vamos a decir, Rodrigo, pero yo tengo evidencia del pasado de estas cosas. Si empecé una dieta y la dejé, si empecé la actividad física y la dejé, si le dije que nunca más iba a comer todo esto y lo terminé conmigo. Atención. Una cosa, en la estrategia que yo utilicé para tener un cambio, si era eficiente o no, si me permitía o no lograr el cambio. Y otra cosa, y otra cosa, soy yo. Porque muchas veces creemos que la falla está en nosotros. No pude con esta dieta, pero la falla estaba en la estrategia porque era insostenible y nosotros a través de una falsa lectura nos atribuimos etiquetas negativas acerca de nuestra capacidad de logro del objetivo. No, señores. Ojo, hay que seguir la estrategia correcta con la información correcta y no creer que hay problemas en la persona cuando estamos aplicando una estrategia incorrecta. Pongo un ejemplo. Si yo le digo ahora chicos y chicas para adelgazar a partir de ahora hay que comer una manzana y una banana cada 15 días y no comemos más nada. El que coma algo por fuera de eso es evidente que le falta fuerza de voluntad y tienen un problema y el problema es de ustedes. Esto pasa con las dietas restrictivas, con las estrategias lógicas, con las estrategias mágicas. Esos batidos, detox y dietas restrictivas y polvo mágico que anda por ahí lo empiezo, lo como, no lo puedo sostener, lo dejo, pienso que soy yo el que no puedo. ¿Cuál es la lectura? Esto no es para mí y no es posible. Es difícil. No, señores. Es que estuvimos nadando en dulce de leche. Estuvimos yendo por un camino que no nos llevaba al resultado. Ojo con creer que el problema es mío cuando en realidad estaba en la estrategia. Entonces, el primer punto en cuanto a lo que reprograma mi mente es dejar el pasado atrás, lo que pasó, pasó, pasado pisado y no representativo de mis posibilidades porque ahí hay un mejunje de cosas y cositas que no necesariamente corresponden a mí. Entonces, no son representativas de mi capacidad, de lo que es momento de hacerme responsable, momento de mirar para atrás, reflexionar acerca de lo que sirvió y lo que no sirvió, pero bajo ningún concepto esto me define. El pasado es para aprender. Los fracasos son las semillas del éxito. Ahora, miramos hacia adelante, nos hacemos cargo de la situación y nos ponemos modo responsable. Primera pregunta, ¿qué hay en mí o qué debo trabajar en mí para poder solucionar esto? ¿Observo algo en mi mente o tengo algunas emociones con cierta frecuencia que creo que me puede llegar a estar generando cierta complicación? Sea lo que sea, es momento de trabajar en resolverlo. Un cambio mental ¿es garantía de un cambio definitivo? Esto lo vamos a responder en la siguiente clase. Si todavía no me seguiste por Instagram y no te suscribiste al canal de YouTube, ¡hacelo! A través de ambas redes te voy a ayudar a programarte para que logres el objetivo. Importante, la información entra por repetición. Ser la gota de agua que va tallando la piedra. Cuando quiero acordar, mi mente se fue transformando, estoy teniendo resultados físicos y yo no me enteré. ¿Por qué? Porque el cambio mental influye en el cambio conductual. Ambos, en sinergia, van derechito hacia el logro del objetivo. Chicos y chicas, nos vemos en la próxima clase. La número 2. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!